Lo bonito de amar Yo te doyé 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 Dices en sí, sé tu recorrido ¿Quién estás amando? Puede gritar a los cuatro vientos Que estás enamorado Porque se va a cumplir Sin lugar a dudas Todo lo que has soñado Si la felicidad es la que va a reinar Por siempre a tu lado Yo te doyé Hoy no puedo mentir Tengo que aceptar Que estoy enamorado De una bella mujer Mi alma como soy Y todo me lo ha dado Nunca la haré sufrir Siempre la voy a amar Porque he cambiado Eso de traicionar Yo no lo vuelvo a hacer Es cosa del pasado Yo no lo vuelvo a hacer Yo no lo vuelvo a hacer Ay amor, ay amor Pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida, sea un tierno desenlace Hay que creer en el amor, en la que en realidad puede enamorarse Ay amor, ay amor Pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida, sea un tierno desenlace Hay que creer en el amor, en la que en realidad puede enamorarse Porque amor es como el nuestro desaparecido Esa manera de amar la echaron al olvido Lo bonito de amar y ser correspondido Porque amarte solo un lado no tiene sentido Porque amor es como el nuestro desaparecido Esa manera de amar la echaron al olvido Lo bonito de amar y ser correspondido Porque amar de solo un lado no tiene sentido Parece que vuela el tiempo Cuando no tiene quien lo quiera El de vivir feliz y contento Eso no lo logra cualquiera Si se funden dos sentimientos Y amarte la misma manera Logras un amor que ni el tiempo Pueda destruir lo que quiera Ay, parece que vuela el tiempo Cuando no tienes quien lo quiera El de vivir feliz y contento Eso no lo logra cualquiera Si se funden dos sentimientos Y amarte la misma manera Logras un amor que ni el tiempo Pueda destruir lo que quiera Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 Puedes sentirse correspondido de quien estás amando Que puedes gritar a los cuatro vientos que estás enamorado Porque se va a cumplir sin lugar a dudas todo lo que has soñado Y la felicidad de la que va a reinar está por siempre a tu lado Hoy no puedo mentir y tengo que aceptar que estoy enamorado Una bella mujer que me ama como soy y todo me lo ha dado Nunca la haré sufrir, siempre la voy a amar porque he cambiado Eso de traicionar ya no lo vuelva a ser, es cosa del pasado Ay amor, ay amor, pido a Dios que me dé larga vida solo para amarte Y si tiene que haber despedida, sea un tierno desenlace Hay que creer en el amor, en la que en realidad puede enamorarse Porque amores como han dejado desaparecidas Porque amores como han dejado desaparecidas Porque amores como han dejado desaparecidas Esa manera de amar la echaron en el olvido Lo bonito de amar y ser correspondido Porque amar de un solo lado no tiene sentido Ay, parece que vuela el tiempo cuando no tiene que lo quiera De vivir feliz y contento, eso no lo logra cualquiera Si se funden dos sentimientos de madera a la misma manera Logras un amor que en el tiempo pueda destruirlo el que quiera Ay, parece que vuela el tiempo cuando no tiene que lo quiera De vivir feliz y contento, eso no lo logra cualquiera Y se funden dos sentimientos de madera a la misma manera Logras un amor que en el tiempo pueda destruirlo el que quiera Ay, si, si Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!